En diferentes barrios de la ciudad de Aemogasta, continuamos ejecutando obras de mejoramientos habitacionales para que más familias riojanas accedan a mejores condiciones de vida. Con la apertura de sobres de la licitación para construir dos jardines de infantes en la zona norte y sur de la capital, son 20 los edificios escolares licitados desde septiembre a noviembre por el Ministerio de Infraestructura. Fortaleciendo los servicios educativos y laborales, se inauguró una sala de informática que garantiza el acceso a nuevas ofertas educativas de los adolescentes en conflicto con la ley penal que se encuentran en la Residencia Nueva Vida. El concurso de Vidrieras Nuestra Navidad, dirigido a comerciantes de Capital y Chilecito, busca rescatar los valores de las fiestas navideñas y otorgará importantes premios. Las bases en www.larrioja.gov.ar barra comercio interior. Con la participación de cientos de niños y jóvenes de establecimientos educativos, se realizó el Musi Niño 2013 en Chilecito, que contó además con la presencia de reconocidos artistas de la provincia.